Mira hija, que patrulla tan bonita. Si mamá, es la nueva policía violeta. ¿Violeta? Si, es la policía que se va a encargar de cuidarte a ti, a mi y a todas. Se creó la policía violeta para atender la violencia contra la mujer. Resultados que mejoran vidas. Gobierno de Hidalgo.